¿Te fuiste temprano? No, no me fui temprano. No, I didn't leave early. ¿A qué hora te fuiste? ¿Qué hora te fuiste? ¿Qué hora te fuiste? Me fui a las dos. ¿Por qué te fuiste temprano? ¿Por qué te fuiste temprano? ¿Por qué te fuiste temprano? Me fui temprano porque mi novia me llamó. ¿Por qué me fuiste? No, no. ¿Por qué me fuiste temprano? No. 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 Gracias por ver el video.